Trono de sabiduría Eh, 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 eh... A... luchar Si Ah, soy yo 5, ojo Ojo Esto, esto es tradición, tío Mi nombre es Ferdinand von Eugil Tiene un nivel 25 Ferdinand Que se la supo Ferdinand es de las más altas O sea, hay que ir justo aquí, eh Ahí Ah, vale, coño Que están estos aquí, eh Oh, que alivio. Realmente... Vamos a volver a la batalla. ¡Aquí he hecho una batalla! Me gusta bailar. Vamos a sentarme bien a esta misión. ¡Oh, me siento muy bien! ¡Vamos a ver mi poder! ¡Vamos! Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Son fuertes, eh, amigos O sea, no No superestimemos Que lo tengo a nivel 20 ¿Dónde llegan estos? Vale Vale Eh, vamos a probar Con ninja Aquí no puede atacar este tío Vale Olé Eso lo ha pelado, oye Esa que nivel Más bajo tengo ahora mismo Y el tío lo ha resuelto perfectamente Bueno Kaspar termina con este Ha fallado, tío Puñetero caspa Se lo fue la Se lo fue la ¡M celelo! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Vale? Sí ¿Se lo han de De acuerdo? ¿Vale? ¿Vale? Lo cancro ¿Vale? ¡Vale? ¡Suscríbete! 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 Me gusta fallar, tío ¡Suscríbete! 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 Estás un poco más que atrás ahora Es una retirada, tío, que aquí he puesto los personajes que eran un poco justitos. A ver qué pasa ahora. Va para atrás y va para atrás. ¿Qué otro enemigo hay? ¿Es un enemigo? ¿Pone amarillo? Madre mía. ¿Pone amarillo? ¿Pone amarillo? ¿Pone amarillo? ¿Pone amarillo? ¡El enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al canal! ¿Van a por el enemigo o van a por mí? Nos preguntaremos luego quién es el mejor personaje de la batalla. Uff, ahí me expongo, que expongo, que me dan, que me dan... Ahí va. Esperamos. Pedra sube. Bueno, que he gastado expuso ya. No tenemos el cambio, eh. Flair debería saber curar ya. Lo de Casper es una decepción por completo, eh. Se ha fundido mejor el Lingard y un Aldeta y Dorotea que Casper. Uff, se va por el malo. Deja, deja, que se peleen. No lo de Casper, no lo de Casper. Deja, que se puede. ¿Se van los...? Todos... ...otras me das... Es que me deja que se peguen a él. Si uno deja más debilitado a la criatura, ya está. Si uno deja más debilitado a la criatura. 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 Bueno, vamos a ordenar nuestro ataque ya. Si uno deja más debilitado a la criatura. Si uno deja más debilitado a la criatura. Vale. Ahora tengo un cristal. Si uno deja más debilitado. Si uno deja más debilitado a la criatura. Si uno deja más debilitado a la criatura. Si uno deja más debilitado a la criatura. Vamos a ver, no sale vivo todavía el tío, un poco a poco, el último bandido ha caído, ya, ya nos toca a nosotros, nos toca, hasta aquí lo voy a haber dado. Oh, suah. Vamos a aguantar un momento. Vamos a aguantar. Ferdinand ha subido 3 niveles, me parece, en este combate. Vamos a aguantar. 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 ¡Hola! Pégame crítico, tío. Último cristal. ¡Pag A, de ahí va! Vamos a aguantarspecho. ¡Ya manch. esta no pasa nada y el hogar tampoco no tenemos sitio si flame se ataca tiene 29 vidas no podemos joderla vamos a ver que hace un enemigo me he salvado a a perdinan por poquito del ataque a darle aile 29 no 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 A3 A3 tío Se la ha cargado Se la ha cargado a Fly Ferdinand Porque no ha podido atacar el último turno Ferdinand Vale Pues lo vamos a dejar aquí en esta parte Y en el siguiente capítulo completamos otra de estas misiones que tenemos Porque tenemos dos turnos, hemos completado uno con esta Así que luego continuaremos otra vez con tutorías y demás Hasta esa misión del modo historia principal Espero que os haya gustado este vídeo y os ha gustado darle like y suscribiros Hasta pronto Música 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 Gracias por ver el video.